¿A qué se debe el incremento y cómo afecta a comerciantes y compradores? Recorrimos el Mercado La Aurora y el Mercado Central, escuchando testimonios, viendo qué es lo que está pasando. Nancy Solano es administradora del Mercado La Aurora, ubicado en Cercado de Lima, donde también tiene un puesto de venta de postres. Está angustiada porque los productos que usa están en alza. Ha subido mucho los huevos, el azúcar también ha subido. ¿Cuánto están comprando? El azúcar está en 3.50, 3.80. Ojalá que el gobierno trate de ajustar para que no afecte a la canasta familiar. En lo que va del año, el precio al público del azúcar se ha elevado aproximadamente en un 38%. Según información del Midagri, el costo por mayor de este producto alcanzó los 3 soles 67 en Lima. En los mercados minoristas se vende casi a un sol más. Esto se debe a una disminución en la siembra de caña desde el año 2021. Otro factor es el alza de precio de fertilizantes, lo que representa casi un 20% en su costo de producción. La uria, recordemos que es el fertilizante más usado en el Perú. Los vendedores de refrescos también están preocupados. No solamente el azúcar, está subiendo casi la mayoría de insumos que nosotros utilizamos. En el mercado La Aurora también encontramos a Maribel Herrera. La verdad, toda variedad de los precios, siguen subiendo. El azúcar está 4.40, 4.50 el kilo. Maribel ayuda a llenar nuestra canasta de Latina Noticias con productos básicos. Entonces sumamos 2 soles 50 el kilo de arroz, 4 soles de fideos, 4.40 el kilo de azúcar y 8 soles por la botella de aceite. Además le agregamos 7.70 del kilo de huevos. En total 26.60. Y si hablamos de productos como el pollo, ya encontramos el costo por mayor del kilo en 9 soles con 46. Llegamos al mercado central para averiguar el precio. Ha subido 40 céntimos, ha estado 9 soles. Pero sigue subiendo, parece que va a seguir subiendo porque la estabilidad económica ya no da para más. Está llevando un menudo, espinazo, cuellito, patito. En relación a enero se ha incrementado el precio en más de un sol. Pese al alza, comerciantes y compradores hicieron un esfuerzo este jueves para llevarlo mejor a la mesa familiar y disfrutar del fútbol. Que nos brinda alegría incluso en los momentos difíciles. Y qué está pasando en Piura, están aumentando.